Gustavo Andrés Córdoba Vallejo, quien era primo del gobernador de Guanajuato. Diego Sinue Rodríguez Vallejo fue asesinado frente a su esposa y sus dos hijos en el Boulevard Hidalgo, casi esquina con el Boulevard Guanajuato, en la entrada de la Colonia La Florida en León. Alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles, cuando Gustavo Córdoba circulaba por el boulevard mencionado, se detuvo en el alto y fue cuando tripulantes de un automóvil compacto en color blanco se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Este intentó evitar el ataque, pero una bala lo impactó en la cabeza, para quedar a un costado de la camioneta que conducía. Vecinos, comerciantes de la zona y automovilistas que presenciaron el ataque hicieron el reporte al sistema de emergencias, por lo que se desplegó un amplio equipo de peritos de la Fiscalía del Estado para iniciar las indagatorias correspondientes en el lugar de los hechos. Autoridades estatales confirmaron el parentesco de Gustavo Córdoba Vallejo con el gobernador de Guanajuato. Indicaron que no tenían una relación cercana más que la consanguínea. Más tarde se reportó por parte de vecinos de la colonia Cañón de la India que dos personas estaban heridas en el interior de un automóvil compacto de color blanco. Chocaron contra la fachada de una vivienda. El conductor de la unidad presentó al menos un disparo en la espalda y otro más en las extremidades inferiores, por lo que fue llevado de inmediato a recibir atención médica a la clínica T1 del Seguro Social. El copiloto señaló que ambos eran elementos de la policía municipal en activo, que iban encubierto a investigar el paradero de los presuntos responsables de la agresión al ganadero en la colonia La Florida, cuando fueron agredidos a balazos, por lo que intentaron huir, pero se impactaron contra una casa en la calle Bangladesh. Ambos elementos fueron reportados como estables de salud. Las dos escenas fueron procesadas por peritos de la agencia de investigación criminal, quienes levantaron casquillos percutidos y se cotejará para saber si ambos tipos de cartuchos eran de la misma arma.